No se, oye otra vez una madmila, que pereza Mira tengo que hacer esta misión No se, uy me volvio lento Creo que me volvio lento la vuelta esta Vamos a ver Hola Mira esta loquera Lo que va a pegar Vale nada, no pegué nada Debería dejar un muñeco por acá, sabes Vendría bien dejar un muñeco por acá Cargate muñeco No se carga bro Vale Mi amigo no supo ni que paso No ven Está muy perdido este men Este men está muy perdido Ya tengo un muñeco aquí abajo Ya tengo un muñeco aquí abajo gente Estamos de poca madre ¿Me lo saco? Tengo que dejar un muñeco arriba Para poder jugar con la ida y la vuelta Porque si no Va a pasar eso Hola ¿Quién reparó este motor? Me hace el favor y se presenta Muñeco Está por acá Mira el otro motor Míralo, míralo, míralo ¿Crees que no te veo guarda? Vale 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 No me mires Me caga que me mire Toma Que no me mires Pendeja Te estoy diciendo No me mires Cagaste, bebé ¡No! ¡Me eche pa... ¡Inmunda! ¡Qué te... ¡Nieta! ¡Uh! ¡Jadija! ¡No! Ah Ya decía yo He estado en puerta y pendeja ¡Ven pa' aquí, gorda! Bien La otra hace, Carmen Vale Pues no Bueno 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, loca? Yo sé que estás aquí, eh Se está dejando matar Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ven a rescatar, Yui Se dejó matar No le salió por los demás Y se dejó suicida Vale Te voy a pegar, eh Golpe con bluetooth No Eso fue legal Eso fue legal Ese golpe fue más legal Que mis nalgas Va a saltar, obviamente Va a saltar otra vez Salta Va para allá atrás Vale Ven aquí Vale Vale, se quedó ahí Ahí cago Ahí cago Ahí cago Ahí cago Oye, ¿cómo corre tanto? ¿Cómo llegaste rápido ahí, eh? Bueno, ya tiré a esa mierda Me están mangoneando aquí, eh Vale ¿Cuántos pales le quedan? ¿30? ¿30? Vale Gente, cagamos Hola Puta madre No lo alcanzo, bro Cagaste Si me tiran este pales Es porque soy hermoso Divino y precioso Así me gusta Así me gusta Bro Lo que me costó Lo que me costó Esta vieja, eh Vale Esto estaba aquí solo Vale Esto está como solo Necesito que se recargue Ese muñeco de allá Ese muñeco de ahí Y recárguese En 3 2 1 ¡Oh! A ver Me la desaparecieron ¡Toma! Te la gané Uy, papi ¿Pero y ese stun? ¿Ese stun qué? Duró como 30 años, bro Duró 30 años El stun Ah, mira Doble muerte ¿Dónde están? Vaya ahí Ah No me mires Con este killer Este killer detesta que lo miren Uy, ¿qué hice ahí? Golpe legalísimo Uy, papi Lo que duro Estuneado Creo que es la enfermedad Del La enfermedad Del blipo Creo que es esa Es la enfermedad Del blipo El stun Se me incrementa Terriblemente No le pegué No le pegué No le pegué otra vez ¡Ah! Tira palet Vale Ven acá Esa vaina Muy bien Muy bien Muy bien, gente Eso está complicado Pero no tan complicado Como estaría más complicado ¿Sí me entienden? Estamos ahí en la lucha, bro Estamos en la lucha A ver Están abajo Están allá abajo Están por acá Ajá Tíralo Ya sabía que le ibas a tirar Y esta zona está limpia Esta zona tiene muy pocos palets Porque la... La que la... La Yui lo limpió Golpe Hay doble botón Hay doble botón reparado acá Si no es que te hace Golpe ¡Wow! Qué golpe Ese golpe Sí fue muy raro La verdad No sé ni cómo pegué Ese golpe Te lo juro Ese sí no sé Cómo lo pegué Vale Tengo muñecos arriba Este botón está muy avanzado Este acá Escúchalo Este lo está avanzando El otro personaje La Yui Interceptamos Hola, bebé Este era el que estaba reparando ella Aquí ya no hay palets Ya le rompí todos los palets que habían acá Lo que puedes saltar Y yo le meto su putazo ¿Qué pasa? ¿Me estaba esperando? Ah, sí Me estaba esperando Sí me estaba esperando ¿Qué, te queda un palet por acá o qué? Te queda un palet ¿Qué le traspasé a la jeta? ¡Cagaste, por favor! ¡Cagaste! ¡Tres, dos, dos! Me cago en su... Vale, 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 vale Va la ventana Voy a ser la que salta Lo pese de la ventana ¡Cagaste, boah! ¡Cagaste, cagaste! ¡Cagaste, bebé! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Eso no me... No, no me molaste Caminar, pastillosa Ese quiere este sueño hecho en realidad Sacárselo directo Claramente Mírala Eso está por acá la otra, ¿eh? Por acá está Escucha el motor ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Actívate, clon! No se activa ¡Actívate, actívate, actívate, actívate! ¡Esa vaina! Bien Otro palet menos Otro palet menos, mi amigo La linterna está ahí ¡Uy! Había palet acá Había palet ahí todavía Mira, no lo he roto Sabes que te va a pegar, ¿no? La linterna ahí va Otra ventana Hola, ya Cagaste Cagaste y ya ve a tu amiga Si me segan es porque soy gordito Si, ¿eh? Estoy flaco Estoy flaco Pero ustedes Esta es la prueba, ¿eh? Esta es la prueba Hola Tú eras la de la linterna, ¿no? Tú eras la de la pinche linterna, ¿no? Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver Nos volvemos a encontrar, culona Vale Mierda, me perdió, bro Vale ¿Dónde va, bro? ¿Dónde va, bro? Se fue otra vez Aunque aquí está El reparto para todo el mundo Digo, mi madre Para todo el mundo El reparto, ¿qué? Tiene chungo Esta tiene chungo Pendeja Mamura Que hijo hay noche La hago dos veces Pendeja, mamura Ay, se murió Hola Tú eres Doña linterna ¿Vas a saltar la ventana? Hola Salta Hola Vale Y creo que He buscanado, gente He buscanado, ¿eh? Ay, a mí me encanta Ah, lo siento Pero me encanta Ah, me encanta ahogar Mucho con golpes ¿Qué se haría la otra? ¿Qué se haría la otra? Ah, y la que quedó viva En la del tonel Uf, que rico Como quedan los motores sellados ¿No les parece? ¿Qué es esto? ¿Puedo que escucho por acá? Uy, las puertas Están aquí nomás Tengo que venir Y poner un matacho acá Y ya A ver, ponte ¿Por qué no se pone? ¡Escupo! Me puse a esperar allá Y se me fue de este lado Bueno A ver cómo abre la puerta Ay, quería ver cómo abre la puerta Bueno, GG Buena partida Buena partida, bro Buena partida, gente Buena, buena partida GG Dios mío, ¿no?